¿Quién es el quinto grande? Es el turno de estudiantes. ¿Tiene 6 títulos de liga? O sea, los títulos de liga y las copas nacionales son todos títulos nacionales, digamos. Exactamente. O sea que en total tiene 10. Tiene 10, tiene 10 y en las ligas son 5 del profesionalismo. Por ahí hay otros que eso demuestra que son títulos más cercanos. Y después tenés 6 torneos con B-Boll, que serían... 4 Libertadores, una Interamericana y una Intercontinental. Importante. Muy, pero muy fuerte en lo que es internacional. Por ahí no tanto en lo que es nacional, sobre todo en la parte de ligas, pero a nivel internacional tiene muchísimos. Es muy pesado. Vamos a ver el próximo lugar. ¡Huracán! Tiene 6 títulos de liga, 1 solo en la era profesional, es decir, lo ganó la mayoría... En el Amatónico. Hace muchísimo tiempo. 8 copas nacionales, entre esas la última fue una copa argentina, una supercopa, ahí entra un poquito de todo eso, que hay copas de un partido. Tiene 0 títulos internacionales. Yo creo que ahí incluye bastante, ¿no? Sí. Próximo, a ver... ¡San Lorenzo! San Lorenzo tiene 15 títulos, 12 profesionales, 3 amateurismos, 2 nacionales y 3 internacionales. Y esas internacionales son una copa sudamericana, una copa Mercosur y una copa Libertadores. No es campeón del mundo, por ejemplo. Dentro del Amatónico turismo, la mayoría fue hace bastante tiempo, es decir, por ahí desde el 74 hasta ahora, ganó sumo 5. Bueno, muy bueno la verdad. Igual tiene, hasta ahora, más curacán claramente tiene porque... Y más que estudiantes también. En cantidad sí. En cantidad sí. En calidad no. En calidad, ahí quedamos en la discusión. Habría que verlo. Y vamos con el último, Vélez. Vélez tiene 10 títulos, pero 10 en el profesionalismo, es decir, títulos bastante modernos. Creo que la mayoría son a partir del 70 para acá. Una copa nacional, que es una supercopa. No recuerdo dónde es, jugó hace poco, 2013. Y 5 copas internacionales. Te digo todas. Copa Libertadores, la intercontinental. Recopa Sudamericana. Supercopa Sudamericana. Esa era una copa interesante, que ya no se juega más. Y Copa Interamericana, que también se jugó en su momento y ya no se juega más. La próxima teoría. Vamos con cantidad de socios. San Lorenzo tiene 82.930 socios. Es una locura. Es una locura. Viste que tiene mucha gente. San Lorenzo tiene una locura. Y tiene una gran hinchada. Vamos con los otros. El próximo, a ver. Estudiantes tiene 57.700 socios. Y también para mí tiene una gran hinchada. Próximo, Huracán, que tiene 26.000 socios. Sí, aprox. Ese es aprox. Vélez tiene 62.479 socios. No lo esperaba. Para todos los que dicen que Vélez tiene 14 hinchas, que no va nadie a la cancha. Bueno, dato, mata, relato. Vélez tiene 62.479 socios. Es una barbaridad. A ver el próximo, Juli. San Lorenzo también. San Lorenzo tiene menos 24 con River, más 4 con Boca. Para que el chat lo entienda, más 4 es positivo. O sea, tiene 4 partidos arriba y negativo tiene más partidos perdidos. Menos 6 con Independiente, menos 4 con Vélez. Con su clásico. Con su clásico. Tiene de nieto. Increíble. Es grande San Lorenzo. La partidimidad es absurda. Le están faltando respeto a San Lorenzo poniéndolo en duda. El pincha. Menos 57 con River. Menos 64 con Boca. ¿Hay alguna diferencia más amplia en cuanto a historial? Que 64. Lo único que tiene con Boca es que los mano a mano Boca le ganó uno nomás, creo. Está complicado. Muy complicado está. Huracán. No, bueno, me equivoqué. Menos 60 con Boca. Restar un punto. Tienes un punto y restácelo. Menos 31, menos 42, menos 5, menos 17, menos 39. Es una locura. No tiene uno. O sea, Estudiantes tenía uno solo, que era poco. Bueno, esto. Bueno, chicos. Yo creo que a Huracán hay que ir directamente a Carlos. Literalmente 50 bancarias. Y el último, Vélez, que tiene menos 47 con River, menos 45 con Boca, menos 1 con Independiente. Gran número. Menos 23 con Racing, más 5 con Huracán, más 5 con Estudiantes y menos 32 con San Lorenzo. Ojo, tiene dos positivos a diferencia de Estudiantes y... Sería San Lorenzo Vélez, Estudiantes y Huracán. Bueno, nada. El tema de estadio, infraestructura, quizás a nivel institución, a nivel club. San Lorenzo, en su estadio, bueno, no tiene barrio, pero su estadio tiene 47.964 espacios. No tiene colegio, no tiene barrio. Sí, no lo sé. Sí, la verdad. La ubicación. La ubicación. Tiene que jugar durante el día. Porque la noche no tiene niña. Está representado con el estadio. Con el barrio tampoco. Con el barrio. Ni siquiera está pintada. Estudiantes. Tiene una capacidad de 32.000 personas. Un estadio nuevo que está bien cuidado. Institucionalmente me parece que es de lo más moderno del fútbol argentino. Muy lindo. Me encanta la cancha de Estudiantes. Tiene, creo que, 14.000 espacios menos que San Lorenzo. Pero, bueno, hay que decir la verdad que también la diferencia que sacan espacios también la sacan nosotros San Lorenzo. Sí, no, y también es verdad. Y estructuralmente el club está mucho mejor. Vélez. Para mí, bueno, después lo veremos cuando terminemos de ver todos los estadios. Nada, pero se puede spoilear el top 1. Sí, para mí Vélez tiene un estadio de 49.540 lugares. Más que San Lorenzo, ¿no? Sí. ¿Pensás que tiene un estadio casi como el Kempes que va? Córdoba tiene muchísima gente. Es un estadio mundialista. Cuatro equipos. Córdoba es una provincia gigante. No tiene cuatro equipos. No tiene mucho menos que la bombonera. La bombonera, no sé, 55, 57. 54.000, creo. Sí, 54. Está ahí nomás, ¿eh? Y el estadio de Huracán, qué ojito también. 48.314 lugares. ¿Tiene más capacidad que socios? Tiene el doble. A mí me parece el mejor. A mí. A mí me gusta. ¿El de Huracán? Me encanta, me encanta el estadio de Huracán. Para mí el mejor estadio de estos cuatro es el de Vélez. Sí, me di y factura. ¿Estamos todos de acuerdo con lo de Vélez? Sí. Listo. San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Huracán. Bueno, yo me aferro a mi opinión. Creo que internacionalmente Estudiantes es muy pesado. El último se encuentra en los Matamata, que aparentemente está muy bien parado Estudiantes. Para mí Estudiantes es el quinto grande del fútbol argentino. San Lorenzo en sexta posición. Vélez en séptima. Y Huracán ni siquiera para mí es el octavo grande. Pero bueno, en esta competencia quedó en octavo puesto. San Lorenzo es el sí o sí que tiene que estar en quinto para mí. Y después, para mí es un empate técnico, pero si me la juego por uno. ¿Vélez, Estudiantes? Estoy de acuerdo con Berius O'Acu. Para mí es San Lorenzo. ¿Vélez, Estudiantes? San Lorenzo, Estudiantes, Vélez. ¡Suscríbete al canal!